jugadita de maletitas portanay con jose inocencio alias el rajuelas contra contra pocho percherón contra panchis el que acaba de fallar un duelito yo se me hace que este juego se va a acabar pronto yo se me hace que este juego se fue se fue se fue se fue josé jose jose a no fue este a no si hace juego se jose también ya se fue quien se fue el finito fue el finito fue el finito fallo el finito fallo el finito fallo es alfredo manzanero no con alfredo si una chiquitriquis el dueto de los amores y luego cantas tú ponte a jugar estoy grabando se me acaba el minuto van a matar a ese pochoro y 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 con ellos con ellos José Inocencio Rajuelas responde y sigue respondiendo se la cruza a Pochoro estable a Pochoro Pochoro no la puso muy fácil Panchis la regresa Portanay también Portanay vuelve a pegarle un poco endebilitado le queda José Inocencio Rajuelas José Inocencio va tira Chiquinina casi no le sale responde Pocho tira una hacia atrás Portanay responde José Francisco José Francisco alias Panchis síganos en nuestras redes aquí en Guacamole Frontonero donde usted podrá ver jugaditas de las peores no le echan ganas responde Panchis Portanay vuelve a responder Panchis la la acaba de volar Panchis la primera que falla Panchis 3-3 parejos duelo a 10 juego de a 200 y digo de 200 porque a a ver a Sor Juana le pusieron otro 0 estoy mintiendo le pusieron 480 no ese fue Benito verdad ya no se ni que a Sor Juana la debilitaron a 100 no compañero no fue a 100 sí cómo no fue a 100 te cállese estás seguro a Willy José Inocencio responde responde no se dejan Panchis acaba de tirar una panchizada la pauso 4-3 con la panchizada pasa 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 ay ay quien me la quita que se la quitan siempre vuelta 4-3 favor este rajuelas no se dejan no se dejan no se dejan no se dejan Hasta que pensaste poquito pochoro Esos que te cruzan chiquita que la dejes caer Pero la se las metes alta Es bien burrito 4-4 Pues tienen que Ya están bien viejitos aquellos Están jóvenes Ya cree que le están haciendo juego ¿Panchició ahí? ¿Cómo van?